Saúl se al pie del cerrito de las pircas a la orilla de la ollita que añora tanto mi piel Hojas van lanzándose al vacío No saben que sos un río que abraza la soledad As de luz que cruza el leve follaje Brillos de otoño en el cauce reverberando el azul Sigue al sol Remonta un vuelo sublime Serás águila invisible Lo arco iris a tu adiós Tu vida es va y ven constante Tal vez seas rocío en flor No Americans O sea O sea Fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llorará el sauce tantos abriles, vas con tus pasos sutiles y las hojas van detrás. Rumbo al mar, sigue tu curso en el valle, pero no olvides al sauce que besó tu claridad. Huye al sol, vuelve a nacer en el monte. Peregrino de horizontes, tuve gravedad de amor. Tu vida es vaivén constante, tal vez seas rocío en flor. Tu vida es vaivén constante, tal vez seas rocío en flor. Tu vida es vaivén constante, tal vez seas rocío en flor. Tu vida es vaivén constante, tal vez seas rocío en flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!